¿Qué es la Comisión de Familiares contra la Impunidad? A nuestros jueces, a nuestros fiscales y a nuestros representantes de la Corte de Justicia, porque muchos expedientes de los casos de la Comisión están en la Corte de Justicia. Venimos a despedirlo en este fin de año y a decirle sobre todo que nosotros no vamos a tomar vacaciones. Hoy vamos a cumplir con la marcha número 85. El próximo viernes vamos a estar a partir de las 7 de la tarde, como lo hacemos siempre en la Plaza 9 de Julio, y vamos a estar todo el mes de enero, porque bueno, lamentablemente solamente un caso, que es el caso de Maximiliano Zapan, ha llegado a juicio oral y público, pero todos los otros casos están estancados en el sistema judicial. Y bueno, nosotros seguimos manteniendo el lema, si quiere la paz busca la justicia, juicio oral y público para los homicidas. Está terminando el 2012, ¿cómo han avanzado las diferentes causas o están estancadas la mayoría de las causas? No, si podemos hablar de porcentaje, lamentablemente es mínimo el porcentaje de avance de las causas. Podríamos decir que es un 20% un avance de las causas, el otro 80% están estancadas. En el caso particular de Marco, que ya lleva 5 años y 4 meses sin justicia, hace un año y 4 meses que está en la Corte de Justicia, como el caso de Esteban Polo Fuergenal, como el caso de Augusto Rodríguez Parada. No hubo una resolución en el caso de los hermanitos Rojas, que es una situación que ya lleva 8 años en la sede judicial. Y bueno, así tampoco en Mirta ya no hubo grandes avances. Y en los diferentes casos no podemos vivenciar nosotros. Siempre hay una situación que el homicida trata de hacer favorecer. O hace cambio de juez, o hay un cambio de abogados, o pasa otro juzgado, o las pericias que se han presentado no se toman como definitiva y se vuelve a hacer una investigación. Bueno, todo ese vericueto del sistema judicial es lo que a nosotros nos lleva a continuar acá, pidiendo juicio oral y público. ¿Van a marchar este viernes también? Sí, también marchamos este viernes en la Plaza 9 de Julio a las 7 de la tarde, y lo vamos a hacer durante el 2013. Inclusive vamos a venir cuando se levante la feria judicial nuevamente acá a la sede judicial, porque bueno, queremos el juicio oral y público. Hay muchos papás que están sufriendo, lamentablemente se siguen sumando casos a la plaza. Tenemos en este caso la situación de Antonio, el chiquito de 14 años que ha sido apuñalado y falleció después de estar internado en terapia intensiva en el Hospital San Bernardo. Se ha acercado la mamá de Gerardo Leal, un chico de 28 años que hace 5 años que fue atropellado en la localidad de General Güemes, él es de acá de Capital, bueno, su mamá también viene a reclamar justicia, ¿no? De la gente de La Lajita, con el caso de Mili, que es un caso de mala praxi. Y bueno, nosotros vamos a apoyar a estos papás porque sabemos la situación que le toca vivir y vamos a continuar marchando pidiendo justicia.